Me luchan ahora, claro, yo hago la voz comercial, ya. Bueno, a ver, y ahora sí se viene entonces la final de este torneo. Le quiero enviar un saludo para Dalvin Hidalgo, el que decía hoy, por favor, Roberto, relate. Lo vamos a intentar, debe ser la primera vez que la radio de la ronda tenga un rector tan, pero tan decadente. Todo listo entonces, ya se viene Borussia Dortmund, representado a través de Chip y Lazo, y el Manchester City, a través del señor Pablo Jarrín Navas. Tremendo partido, un poquito repasando en la previa, el historial entre los dos. Se enfrentaron en fase de grupos, ganó 1-0 Chip y Lazo, haciendo puño prácticamente, porque fue un dominio total de Jarrín Júnior. Apretándolo, apretándolo. Sí, sí, sí. Y eso causó molestia en Pablito, ¿no? Sí, y en algunos casos más. Claro, por supuesto. Ese partido le dio la clasificación a Chip y Lazo. Ingresó por el sótano Lazo y ahora está tranquilamente en la final de este panel. Yo le quiero decir algo al señor Lazo. Si es que llega a coronarse como campeón, espero que por lo menos el 10% de los premios sean para mí. Tomando en cuenta que gracias a mí, la señor Serrano... ...a usted le debo una hamburguesita de un dólar. Eso es lo que se le da. ¡Oh, correcto! ¡Más claro! Sí, esto sea una motivación para que Lazo se caiga. Pero que sea serio, claro, para que pague todo lo que le corresponde. Sí, desde el 2016, hace dos años. ¡Pero cero! Escribamos un poquito cómo están los protagonistas. El Chip y Lazo sentado frente a la pantalla. Muy de cerca, ¿no? Muy de cerca. Miramos todos. Mientras tanto, que bonito Gabriel Lutner parado al lado de su padre prácticamente. Lo acabo de ver a Gabriel Navas y toma aire. Está un poco ansioso. No nervioso, ansioso. El Chip y también estuvo emulando a Pepe Pancho Ceballos, ¿no? Arrimado contra la pared. Así lo vi, así lo vi. Hay que recordar que Juan Fernando Lazo ingresa por el sótano por dos diferencias. ¿Cuál diferencia? Así ingresó el Chip y Lazo. Y ahora ya se viene la gran final. ¿Dará play? El equipo de Manchester City, todo listo. ¿Cuántas veces? Se santigua. Muy bien, se empezó el partido en marcha. Ahí está entonces el Manchester City con la pelota. Está Sergio Agüero, Agüero con Sterling. Nuevamente Agüero hace la pared. Muy bien. La pelota está con Silva. Pega Silva. Gol, 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 gol de City. Gol, 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 gol. 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 Los Manchester City. Tranquilo, sereno, pero preciso el ataque del equipo. Inglés, qué golazo. David Silva relata con la pierna izquierda. Y se empiezan a poner nerviosos. Dos minutos. Arriba, Fabrito Jarrín. Estamos acá desde el parque 23 de julio. El Callame, esto es una locura. Se cae, Callame, es tremendo esto. ¿Qué impresionó los bizcochos? Empiezo de una traga por acá, tragando el arranque de Jarrín. Muy bien, mañana no se trabaja. Mañana será un día enteramente de fiesta. ¿Qué es, tío? En la primera jugada la mandó para adentro. Mañana, bizcochos, dos por uno. Todo lo que puedes comer es bizcochos. Y esto fue un gol, gracias a los bizcochos de Callambe. Los bizcochos que enamoran. Siete minutos. La sorpresa ya está en el partido. Gana el Manchester City. Y ahora si vienen los alemanes, remantaba Pulisic. Totalmente desviado. Un poco de frustración. A pesar de que recién inicia el partido, en estos momentos. O sea que para el conjunto de Manchester City, Silva, el hombre del gol. ¿Para qué Peter Bruin? Intenta con Walker. Avanza Walker con Gran Sancada. Topa para el costado derecho. Sterling. Sterling avanza. Se detiene en área. Primero está Smelser. Ahora el conjunto de Borussia con Topaic. Will. Está el conjunto alemán avanzando. Mario Kapse. Kapse con Abumeyan. Abumeyan. Nuevamente para Mario Kapse. Intenta avanzar. Intenta ganar metros para la derecha con Pulisic. Ingreso en el área de City. Centro. ¡Gol! 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 ¡Gol del Borussia con Pulisic! Le gastaba el centro. Entra Royce. Y se empata el partido. ¡Qué novedades! ¡Qué comentario Esteban Carranco! Comiendo la pelota de Chipilazo en el frente. Me parece que esa es la virtud mayor. Tocando el esférico a los costados. Con eso desarma prácticamente el juego que tiene el City. La pelota llegó prácticamente al área después de toques sucesivos. Cambiando de costado. No supo reorganizar prácticamente el conjunto de los... Este chipilazo es el juego. ¡Interesante el nivel! ¡Interesante el nivel! De Padrito Carril de Chipilazo. Y ahora Chipilazo mueve ya nuevamente. ¡Gol! 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 ¡Gol de los alemanes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los alemanes! Mario Gotzerra! ¡Gol de los alemanes! ¡Gol de los alemanes! Este fue un gol, gracias a Hornos del Biscochito Feliz, lo mejor para hornear su bizcocho. Golazo del chipilazo, movió la pelota, tremendo el arranque de este compromiso, se vio desbordado, creo que por la presión generada allá en la ciudad de Cayambe, Harry Jr. En 20 minutos, 3 goles, y esto parece que no va a haber. Solito ingresa ya en el área del Manchester, Pulisic, ¿para quién? Pelota. Pelota, 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 Pelota y Robo. No, 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 basta, yo me voy, yo me voy, esto es un Robo, tremendo, esto es un yo me voy. ¿Puede ser? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Ollo Serrano? ¿Qué está pasando? Un Robo impresionante, sea legal y comas el penal, señor Lazo. Abo Median, que prime el fair play, Lazo. Abo Median, vamos a ver si el portero Ederson se tapa chipilazo, es increíble esto. No lo puedo creer, Abo Median, remata, gol. 4 a 1. Ataca Federico. Campeón, 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 hay uno solo. Esto es una jugada rápida, un penal, y la Roja, pero también, pues mira, ¿qué está pasando con FIFA? Una lástima tremenda, porque se mancha el partido, era un partido muy bueno, interesante, tres goles en los primeros 25 minutos, se manchó, cada vez me parecen más certeras las denuncias de que el partido anterior estuvo arreglado y ahora esto. Tenemos que hacer un llamado a las autoridades, porque esto no puede pasar así. Tremendo lo del árbitro, ¿no? Tremendo lo del árbitro. Tremendo. Está, suy suck, para Pulisic, que bravos los alemanes. Gotze, Gotze, Romellan seguramente de nuevo Gotze. Gotze va a abrir con King, con Reus, tiro. ¡Sul gol! El portero, el portero inglés, qué bien que salvó del cuarto, del partido, tiro de esquina a favor de los alemanes. Pero está que intenta salir, se me cambió de radio. Se me cambió el retorno, por eso no cambió. ¡Gol! ¿Qué pasó, señor Merchan? Ya, ya son 96.9. Correctos. ¿Es gol, no? Gol de Mario Gotze. 4-1, 32 minutos. Creo que le ha metido 10 minutos de este partido, porque los goles siguen cayendo. Es terrible. Señor Merchan, usted me hizo acuerdo a un relator de alguna vez en la ciudad de Guayaquil que le dimos oportunidad para debutar en una radio. Y de pronto el relato más o menos era algo así, ¿no? A ver, van a tirar un centro, la pelota, sí, algo pasa en el área, los jugadores se abrazan, algo sucede, parece que es gol, sí. Era gol, increíble. Qué patada que tiró ahí. 36 minutos, esta transmisión está tan chévere que el comercial se fue. Es increíble. 37 minutos, 37 minutos, 37 minutos. 38 con 35, 36, 37, 45, 37, 7 minutos. 4 tiene el Borussia, 1 el Manchester. Lazo toda la semana vino con ojeras hasta las 3 de la mañana práctico y hoy se ven los resultados en la cancha, en la consola nuevamente. Parece que estaba buscando alguna fórmula para entrar al árbitro. Hay que revisar las configuraciones del juego. Tremendo. Solicito por favor a las autoridades competentes de comisar el juego e investigar las configuraciones. Sospechosa participación del Azo. Dos partidos, dos goleadas. Increíble. Y el troco por la ventana. Sterling. Sterling. Es la pausa. De Royce ante Royce. Para Kevin De Bruyne. Se viene Kevin. Kevin pasa por la derecha. Ya. Primero está la defensa del Borussia. Ahora con Pulisic. ¿Qué pasa con el área? Algo más. ¿Qué pasa con el área? El área del campo. Con Cetar Pulisic. El operador está leyéndose solo. ¿Aponel Jan? ¿Vas a entrar? ¿Con quién? ¿Aponel Jan? ¿Con quién? ¿Con quién? Primero estaba ahí dado para sacar el esférico. Y ahora sí. Después un ladro. El primer tiempo terminó. El primer tiempo terminó.